¿No crees que eres una persona violenta, pero tu temperamento demuestra lo contrario? ¿Sientes que amas a tu pareja, pero a veces también sientes que la odias? ¿Te consideras una persona quizás un poco temperamental? No quieres herir a tu familia, pero a veces sientes enloquecer. Entonces, ¡estás en apuros! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¿Cómo estás, Juanpa? ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por estar conectados a esta hora. En apuros hoy para hablar de ese tema que por estos días se ha agudizado no solamente en nuestra ciudad también, sino en todo el país. Y no queremos que esto pase y por eso en apuros hoy queremos hablar de este tema, no solamente para educar frente a este tema, para que no pase en nuestras familias, sino también una forma de apoyo para esas mujeres u hombres o niños que están viviendo y pasando por esta situación tan difícil y que de pronto no saben qué hacer. Aquí hoy en apuros vamos a tener a nuestra especialista y también a una persona muy especial para nosotros, que es Selma Patricia Rolón, tan tirado. Ella es directora regional de Antioquia del Instituto de Bienestar Familiar, que también nos va a regalar esas líneas de atención para que todas las personas conozcan dónde encontrar ese apoyo y esa ayuda, Juanpa. Así es, así es. Y como siempre también algunas secciones y videos que nos van llegando a nuestro programa. Pero ¿por qué si amamos a nuestra familia a veces nos tornamos violentos? ¿Por qué si estamos con nuestro grupo sanguíneo con el cual compartimos y vivimos muchas experiencias? A veces se nos sale ese Hulk, se nos sale esa vena brotada, nos volvemos rojos, manoteamos, gritamos y hacemos tantas cosas. Pues eso es lo que desarrollaremos hoy también con nuestra invitada experta y esperamos que ustedes participen con nosotros marcando sus mensajes a través de la línea de WhatsApp 304-598-9068. Para que estén muy, muy, muy pendientes, ahí le vamos a poner entonces el número que está en pantalla y donde ustedes también pueden hacer parte de la tribu de WhatsApp. ¿Qué se hace en la tribu, Luis? ¿Tú qué crees? ¿Qué crees que hacemos en la tribu, Luisa? A ver, en la tribu compartimos experiencias, compartimos videos, compartimos textos o lecturas que de pronto nos hayan gustado, nos hayan parecido interesantes, pero todo es en torno a la familia y al cuidado y al entorno protector de nuestros niños, Wampa. Así es. Así es. Y a través de nuestro WhatsApp nos han llegado videos que queremos compartirles a ustedes, como estos espectaculares niños, bebés disfrutando de mango, de pollo y esas comidas nutritivas que sus padres les dan. Así que aquí están estos bebés degustando comida. ¡Gracias! 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 y nos encanta nos encanta ver llegando a través de nuestra cuenta en whatsapp 304-598-9068 Juanpa me antoje ese mango maduro, que delicia gracias espectacular espectacular ese mango maduro hay el problema con el mango es que uno después empieza a pelear con esos pelitos que le van quedando a uno ahí como en la boca pero nada como ver a nuestros hijos degustar y disfrutar, así que a nuestros excelentes muchísimas gracias y para que todos se animen entonces a también enviarnos sus fotos, sus videos y todo lo que puedan compartirnos a través de nuestro whatsapp pues Luis antes de entrar en materia de nuestro tema del día nuestro tema de hoy es la violencia intrafamiliar pues que rico es empezar a fomentar los lazos y sobre todo los lazos de amistad y es por eso que en Así Somos Matías nos enseña como ser ultra, pero ultra amigos yo soy mexicano hace dos años vine a Colombia me gustó mucho cuando yo llegué aquí pues yo era el niño diferente por ejemplo en la escuela pero realmente porque era de México los amigos míos se empezaron a interesar mucho en mí hay cosas que he extrañado allá de México por ejemplo los amigos porque allá tenía un amigo que es mi mejor amigo se llamaría lo que me hace extraño de estar con Liam es realmente todo lo que nosotros hacíamos por ejemplo íbamos a pasear corríamos por allá en el patio de mi escuela la diferencia entre los mejores amigos y un ultra mejor amigo es que uno es más amable tiene más gustos parecidos contigo cuando estás pasando por algo que no te gusta te apoya más yo creo que cuando vuelva a ver a Liam voy a sentir así como mucha alegría porque creo que ha pasado el tiempo y pues me voy a sentir ultra feliz y así somos ultra amigos tenemos que conservar nuestras amistades hacer que nuestros valores se proyecten hacia otras personas y de esa manera pues nosotros vamos formando también sociedad así como nos lo ha enseñado en estos momentos Matías así es Juanpa y hablando de crear sociedad pues la base de la sociedad de la familia y por eso hoy traemos este tema tan importante que es la violencia doméstica o violencia intrafamiliar que ese va a ser nuestro tema hoy así que en unos momenticos vamos a tener Ana María Restrepo Arismendi que ella es psicóloga y hoy nos va a compartir qué es de qué se trata esta violencia cómo prevenirla cómo salir de ese entorno cuando muchas veces inclusive muchas personas pasan años años recibiendo este tipo de maltrato y no saben cómo salir cómo lograr salir de esto tan malo no solamente para el papá o la mamá sino también para nuestros pequeñitos pero todo esto lo vamos a desarrollar después de estos mensajes institucionales Estás viendo En Apuros Hola este es un saludo para el programa En Apuros mi nombre es César Corredo trabaja en Sado Felices y bueno el apuro en que me colocó un hijo mío hoy es en una en una motocicleta él vivía en Estados Unidos y bueno tenía yo que llevarlo por San Cristóbal estábamos en Malacá y hubo unas presentaciones y había paro y yo las motos las detesto les tengo el miedo más terrible tenía un brazo enyesado y me tocó devolverme porque a él se le quedó un pasaporte en la Alcabala donde firmamos y solo había oportunidad de ir en una moto porque el tráfico era terrible así que con una mano quieta enyesada y con otra teniéndome con el pavor que le tenían las motos casi lo del barato porque haber dejado ese pasaporte y me hubo dicho me hizo pasar un apuro terrible que hasta parecía que se hubiera de incontinencia siendo jovencito muchas gracias me vi en apuros estamos en apuros y veíamos entonces a César Corredor compartiéndonos el apuro que tuvo con su hijo y ahí vemos que los famosos también tienen algunos momentos que no saben hacer absolutamente nada frente a la situación que se les presenta pues bien hoy ya tenemos que entrar en materia hablar entonces sobre lo que nos concierne y lo que hemos convocado hoy en apuros y es la violencia intrafamiliar así es Juanpa y tenemos ya con nosotros la psicóloga Adriana Restrepo Arizmendi ahorita dije Ana María perdón hago la corrección Adriana bienvenida gracias por acompañarnos Adriana no solamente psicóloga sino también magíster en psicología de la educación y docente investigadora y coordinadora del laboratorio de psicología de la fundación universitaria María Cano gracias de verdad por acompañarnos hoy en apuros y más para hablar de este tema que por estos días se está sufriendo tanto en nuestra ciudad muchas gracias a ustedes por la invitación Juan Pablo y Luis muy bien muy bien Adriana entonces pues para empezar yo quisiera preguntarte en qué consiste la violencia intrafamiliar o sea por qué se da la violencia en medio de personas que se aman personas que comparten todo el día y que seguramente han vivido momentos muy felices pero que llega algo y los dispara y hay gritos violencia y demás bueno miren lo primero que tenemos que mirar es que se entiende por violencia intrafamiliar o violencia doméstica esta violencia es la que ocurre dentro del hogar dentro de la casa y se puede ejercer y sufrir por cualquiera de los miembros del núcleo familiar esa está relacionada con la causa del daño cierto y se puede dar a nivel emocional a nivel físico a nivel sexual o a nivel económico porque se da hay múltiples factores que a lo largo de la entrevista vamos a desarrollar pero tiene que ver mucho con algunos rasgos de personalidad tiene que ver también con las expectativas que generamos para ingresar a generar esa nueva familia cierto y también porque finalmente hay unas relaciones de desigualdad donde en algunos momentos se genera poder y esto genera un factor de riesgo en la pareja así es Adriana nos estaba mencionando algunos tipos de esa violencia contémosle a todos los televidentes para que les quede claro porque muchas veces decimos no, él no es violento pero resulta que desde que entra a la casa es mirando feo a su pareja poniéndola como un cero a la izquierda como decimos contemos cuáles son esos tipos de violencia para que los identifiquemos fácilmente claro que sí Luisa mira está la violencia emocional o la violencia psicológica donde se ejerce un control sobre las conductas de la otra persona con la finalidad de coartar sus decisiones con la finalidad de que haga lo que finalmente nosotros queremos y esto se puede dar por dependencia emocional es muy importante entender que hay comportamientos de amenaza de humillación de confrontación contra lo que nosotros queremos les voy a poner ejemplos hay unas que se dan contra la persona contra la persona por ejemplo nosotros podemos ver cuando nos hablan por ejemplo si estamos bonitas o bonitos porque también tenemos que entender que aunque hemos hablado muchísimo de la violencia de género históricamente se ha hablado mucho de la violencia contra la mujer pues también por esos cambios de rol que hemos tenido en la sociedad evidenciamos que también hoy es una realidad que hay violencia contra los hombres ¿cierto? entonces indistintamente del género nosotros por ejemplo podemos aludir a características personales del otro si es bonito si es feo si finalmente por ser bonito entonces sentimos celos y nos da miedo que de pronto nos vayan a dejar entonces la persona puede sentir la necesidad de controlarnos de no permitirnos tener amistades o salir en el entorno o poder triunfar en la vida y educarnos por miedo al abandono ¿cierto? entonces esa es una forma en cuanto a nosotros como persona que nos pueden controlar o que también pueda haber una humillación para generar esa relación de poder también hay un asunto muy importante en esa relación conyugal que podemos encontrar que hay una no disponibilidad para el diálogo una anulación hacia nosotros como persona y esto se da porque pues como si no logran controlarnos hay una amenaza emocional un castigo emocional como efecto como consecuencia de no hacer lo que el otro está esperando hay otra forma de castigo o de violencia donde se genera una violencia directa hacia nosotros delante de nuestros hijos ¿cierto? uno de los padres puede violentar al otro delante del hijo como castigo porque no es porque el hijo hizo algo sino por una forma de castigarnos a nosotros y el problema es que por la forma que le tenemos a esa persona perdón exacto entonces el problema ahí está en que eso tiene unas consecuencias emocionales para los niños los niños pueden empezar a presentar temores aislamiento estrés también van a repetir esa agresión en su entorno cercano que puede ser en su mismo contexto familiar también se vuelven agresivos o en el entorno escolar muchas veces no entendemos porque encontramos niños que son agresores que hacen bullying o niños por ejemplo que practican autolesiones donde se cortan o donde en algunos momentos manifiestan tendencias al suicidio que finalmente el suicidio termina siendo la máxima expresión de agresión contra nosotros mismos y se da muchas veces por ese entorno de agresividad dentro del hogar esos son algunos ejemplos o algunas conductas que podemos evidenciar desde el maltrato psicológico y esto también tiene relación con algunas características algunos rasgos de personalidad de la persona que es agresora hay personas que son muy dominantes o que tienen algunas características de personalidad que aluden a algunos trastornos emocionales y eso es lo que lleva a que practiquen esa agresión hay otros tipos de violencia como la violencia física donde hay hay golpes hay empujones donde hay lesiones específicas que generan pues este tipo de violencia física y que también se hila con la violencia sexual que es donde finalmente nos obligan a generar relaciones sexuales a la fuerza o interacciones sexuales todo con tal de mermar nuestra voluntad personal también hay otro tipo de violencia que es la violencia económica en la violencia económica es cuando la persona que agrede generalmente pues tiene una persona que puede tener una dependencia económica con él y genera comportamientos donde merma como esas necesidades esa suplir esas necesidades básicas de la familia o de la persona que hace que termine accediendo su cónyuge a lo que él quiera pero en en esta situación también encontramos que por ejemplo nos pueden quitar herramientas de trabajo información personal para coartar nuestra voluntad y que podamos acceder finalmente a lo que el agresor está queriendo el chantaje exacto Juan Pito nos escucha bueno aquí yo tengo aquí como un problemita de conexión con el audio pero interesante ver que hay diferentes tipos de violencia o sea siempre nos remitimos a a los golpes pero ahí vemos con lo que nos comparte Adriana que también pueden ser económicos verbales emocionales o sea son muchos los tipos de violencia que se pueden ejercer en medio de la familia ¿cómo podemos hacer Adriana frente a a esta situación que se presenta al interior de la familia uno cómo puede controlar ese temperamento cómo puede llegar a controlar esa situación esa circunstancia en qué radica que se explote como de esa manera a veces pues claro siempre pensamos es en la víctima en quien recibe el golpe quien recibe este maltrato pero digamos que la persona que maltrata pues también tiene una necesidad también tiene una falencia o me equivoco no mira realmente pues hay una situación específica y es que hay diferentes etapas por las cuales se pasa para poder saber en una familia que hay violencia intrafamiliar desde los mismos miembros del hogar porque finalmente en el miembro del hogar hay diferentes ciclos en esa violencia doméstica recuerden que cuando nosotros ingresamos a generar un lazo una alianza con el otro pues es una decisión que nosotros tomamos basados en un ideal que tenemos sobre el otro en ese sentido ese ciclo de violencia lleva a que nosotros podamos tener a corto plazo o a largo plazo unas conductas que nos llevan a poder empezar a entender cómo sucede la persona que sufre ese tipo de violencias pues inicialmente tiene una renuncia frente a sí mismo porque no se quiere se pertener del abuso ¿cierto? es está en ese momento como de de confusión entre los aspectos negativos que está viendo de la persona que ama pero que es más violenta y luego están esas conductas o esos aspectos que se habían idealizado sobre la persona que amamos y siempre conserva la esperanza que tú vas a poder ser mejor ¿cierto? porque eso es una característica puntual que creemos que tú vas a ser mejor y que la persona va a ser mejor yo me interrumpa Adriana es que uno encuentra es un como un denominador en las víctimas que normalizan las situaciones o sea ay es que él me habla duro porque es que él tiene un temperamento fuerte muchas veces ese agresor siempre te está diciendo es que mira lo que voy a hacer por tu culpa tú lo provocas claro Luisa pero nosotros ahí tendríamos que entender que hay unos factores que nos llevan a eso por ejemplo a nivel familiar nosotros tenemos unas creencias arraigadas donde por ejemplo nos podemos generar una resistencia unos niveles de tolerancia que es lo que vivimos dentro del hogar también se da por la dependencia emocional porque finalmente ponemos en el otro nuestra vida ponemos en el otro nuestras expectativas y en ese sentido pues finalmente nuestra nuestra vida se está poniendo es al servicio del otro no al servicio mío pero nosotros podríamos nombrarlo así sería muy fácil pero al interior también pasa algo porque la persona cuando está viviendo la vida en una primera etapa no puede ver lo que está sucediendo porque de alguna manera pues como es idealizamos a esa persona y cuando la persona empieza a generar esa violencia empieza un rechazo que se genera pero si hay otras cosas adicionales hay otras características en el hogar por ejemplo la dependencia económica la existencia de hijos cualquier situación que permita que el otro tenga poder pues ahí está el sometimiento Juan ahorita preguntaba Juan ahorita preguntaba de la persona que tiene violencia no tiene que hacer un acto de personalidad con una forma de crianza unas pautas normalmente un niño agredido en su adultez que tenga un acompañamiento ¿cierto? realmente en las familias muchas veces se normaliza cuando el niño tiene algunos comportamientos agresivos eso va a pasar solo eso no es así las que tenemos que tener en cuenta desde el principio y desde la niñez empezar a prevenirlas o atender es más difícil aceptarlo porque de alguna manera la persona frente a las necesidades del otro cree que lo que está haciendo está bien muchas veces sucede que cuando ya se genera una separación por temor a que nos abandonen o por garantizar ese control sobre el otro pues yo puedo decir que voy a hacer la fecha no necesariamente porque quiera sino simplemente como por sostener esa relación pero generalmente no es el que llega a la situación de terapia a una solicitud de acompañamiento terapéutico sino que normalmente cuando ya se da ese choque ese equilibrio esa separación en la pareja es donde la persona agredida pide ayuda y en ese pedir ayuda muchas veces el acompañamiento permite que realmente se haga una intervención sobre la persona que ejerce la violencia muchas veces las personas se quedan calladas pensando que el otro va a cambiar mantiene esa esperanza pero no se dan cuenta que la solución es hablar porque ahí donde hablan es donde se permita que realmente haya una intervención al interior de la familia y que se produzca un cambio el tema se nos pone cortico la virtualidad nos lleva a que interactuemos muy poquito Adriana a manera de conclusión porque el tema continuará ya con otra invitada que tenemos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar frente a a donde acudir en caso de presentarte esta violencia pero desde tu parte profesional desde desde tu parte como nuestra primera invitada para concluir esta primera parte qué mensaje podrías llevarle tú a las familias frente a este tema bueno yo creo que en este momento en este contexto específico es muy importante hablar de la violencia en el tema del confinamiento porque en este momento estamos viviendo unos niveles muy altos de estrés y eso ese nivel de estrés se da por los cambios en los roles por el incremento de los mismos porque a veces tenemos que trabajar y ejercer las funciones de la casa hay mayor nivel de tiempo de trabajo de dedicación adicionalmente se nos suman las actividades escolares se nos genera una incertidumbre de lo que va a suceder hay un mayor nivel de tiempo juntos que no pasábamos en la cotidianidad porque finalmente cada quien tenía sus momentos y hay menor tiempo para sí mismos entonces en ese sentido yo creería que es muy importante no continuar naturalizando la violencia es muy importante minimizar esos niveles de vergüenza de estigma cultural de miedo a la crítica nosotros tenemos que poder hablar en su momento las situaciones también en el entorno social es muy importante que entendamos que nosotros tenemos que acompañar este contexto de violencia porque se han incrementado muchísimo más las situaciones de violencia intrafamiliar pero también lo estamos naturalizando nosotros y sucede que en la sociedad generalmente se prefiere no reconocer esta situación por miedo a generar una responsabilidad sobre la misma yo creo que hay la educación estos programas que permiten desde la comunicación social generar esa educación frente a las personas puntualizar la problemática y que las personas realmente lo entiendan y sientan que son parte de la solución es importantísimo no quedarse callado hay líneas a nivel nacional las entidades gubernamentales las universidades estamos poniendo al servicio diferentes líneas donde las personas pueden acudir uno asistir a psicología no asiste solamente porque tenga un trastorno emocional sino también porque en algún momento tenga una duda existencial una situación particular donde quiera contarla y pues es muy importante uno acudir a un profesional para poder generar una solución a esta problemática yo creo que el mensaje claro es no quedarnos callados no naturalizar la violencia intrafamiliar y entender que el hablar puede ser parte de la solución ¿dónde te pueden encontrar nuestros televidentes Adriana ya para cerrar esta entrevista contigo tan valiosa? bueno pues como les hablaba ahorita yo soy docente de la fundación universitaria María Cano nosotros dentro de la fundación universitaria tenemos pues un nivel de acompañamiento a la comunidad también a través del facebook arroba adriana restrepo y a mi correo electrónico adriana.restrepo arroba fumc.edu.com muy bien Adriana muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros tan valioso muchísimas gracias por estar conectada y bueno esperamos que en una próxima oportunidad ya que volvamos a estar presenciales tú puedes estar con nosotros claro mucho gusto chao Juan Luisa chao Adriana un saludo muy bien y nosotros continuamos con un caso muy particular donde Daniela nos comparte los apuros que ha tenido con su pequeño aquí está el testimonio de Daniela buenas tardes mi nombre es Daniela Sánchez mi familia está conformada por mi esposo David y por mi hijo Samu que tiene dos años pero está pronto a cumplir tres no Samu es la luz de la vida de nosotros es luz en la familia la felicidad el amor más grande que podamos tener con Samu me pasó una vez que estábamos en el parque de Sabaneta en uno de los nuevos parques que es el de los cuatro elementos entonces ese día íbamos solamente al arenero y estaba haciendo mucho calor y le dio por meterse a los jueguitos pero yo no iba preparada a llevar llevando ni ropa ni ni toalla ni nada y él se metió y se mojó todo pues ya estaba anocheciendo me tengo que quitarle toda la ropa y llevarlo en pelotica para la casa tapándole la nalguita y todo porque ya de pronto se resfriaba y se enfermaba uno piensa se va a enfermar le va a dar tos y siempre vivía un poquito lejos y mientras que llegaba mi esposo y había mucho tráfico ay no de eso aprendí que siempre hay que salir con ropa por lo general lo hago pero ese día no lo hice ahora en la maleta siempre cargo ropa muy bien y así como Daniela ustedes también pueden compartir sus testimonios fotos videos y demás y si quieren ingresar a nuestra tribu de whatsapp para compartir contenidos memes consejos y muchísimas otras cosas pues es muy sencillo 304-598-9068 y nos escriben un mensajito diciendo yo quiero pertenecer a la tribu y ahí los ingresamos con sus nombres y apellidos y compartimos entonces esta experiencia de criar a nuestros hijos y continuamos con el tema Luis así es Juanpa y ya tenemos por acá a Selma Patricia Roldán tirado que nosotros ya la habíamos tenido en apuros ella es una invitada muy especial que queremos mucho es de la directora regional de Antioquia del ICBF y hoy la tenemos acá para que nos amplíe un poquito este tema porque así como nuestra invitada anterior nos compartía que lo importante es no quedarnos callados sino salir de esta situación y no aguantar más violencia y darnos un poquito más de amor propio Selma bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hola ¿cómo están? qué rico poder volver a participar de este maravilloso programa ya les había dicho que me encanta el nombre sí sí porque constantemente pues tendemos a pensar que apuros son cosas siempre malas pero son situaciones que a veces no sabemos cómo resolver y en esto de la paternidad siempre estamos aprendiendo y hoy pues Selma aprender un poco sobre qué hacer frente a los casos de violencia que se presentan en nuestro hogar entonces esa sería como mi pregunta Selma para comenzar ¿qué hacemos cuando esa violencia sea psicológica física económica se presenta en nuestros hogares cuál es la opción que tenemos? pues lo primero es lo que acaba de decir nuestra expositora la doctora Adriana no hay que naturalizar la violencia los golpes el maltrato psicológico el maltrato patrimonial quitarle los celulares quitarle los a la pareja el acceso a una cuenta el manejarle sus recursos todo esto pues genera violencia las personas tienen que dejar de desnaturalizar la violencia y pensar que eso no es normal y por eso deben acudir digamos incluso si no saben si es violencia o no pueden preguntarlo en las líneas entonces el estado y el municipio de Medellín han establecido una serie de líneas telefónicas de fácil acceso para toda la comunidad donde pueden contar su situación donde pueden recibir asesoría donde pueden recibir una orientación que les permita determinar si realmente hay violencia o no hay violencia y que entiendan que no se puede naturalizar la violencia e incluso cualquier ciudadano como si yo estoy en mi unidad y oigo en el apartamento del frente constantemente un niño llorando gritando o una señora que le grita y le dice feo bruto gordo tantas maneras de maltratar psicológicamente pues yo también como ciudadano debo acudir a estas líneas y decir esto no es normal no se puede naturalizar la violencia simplemente porque yo no me meto con mis vecinos no quiero problemas con nadie y así vamos permitiendo que esto pase entonces la invitación es que llamemos a las líneas que tenemos yo creo que denunciando los hechos o preguntando por lo menos podemos avanzar mucho en este proceso Selma ¿cómo ha incidido este encierro de la cuarentena en la violencia de las familias no solamente de Medellín sino a nivel nacional? Ustedes que les llegas a información de primera mano ¿cuál es esa violencia que se presenta con mayor reiteración? Pues desafortunadamente tenemos alta denuncia de violencia física y de violencia sexual del 12 de marzo al primero de julio estamos hablando de 51 mil 999 casos con posibles vulneraciones que han llegado a nuestras líneas de 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 1 4 1 o han llegado por otros medios por denuncia porque la policía de infancia y adolescencia nos lleva a los niños o porque lo denuncian ¿cierto? Entonces desafortunadamente pues es una cantidad alta en tan poquitos meses y aunque uno dijera ha reducido con relación a años anteriores creemos y se considera que hay digamos un subregistro ¿por qué? porque en el entorno escolar en el preescolar en en nuestros CDIs las madres comunitarias los profesores son digamos uno unas voces de alerta ante todos las vulneraciones o los daños físicos psicológicos patrimoniales que sufren nuestros niños ¿cierto? entonces puede haber subregistro ¿por qué? porque es que está en mi casa yo estoy encerrada y yo a mí yo hablo así yo hablo duro a mí no a mí me educaron pegándome entonces yo también le pego a mis hijos y se va volviendo digamos como un paisaje uy no que que rollo que pereza todo el día este niño brincando encima de mí o el adolescente escuchando música todo taco ¿cómo empezar a socializar eso en familia y entender que hay momentos para todos? yo les pongo un ejemplo para una persona es normal el niño digamos se comió más de lo que tenía que comer y pegarle una palmada pero es ponerse como hombre usted le pegaría esa palmada por comer de más a la vecina del frente o a su jefe o a su compañera de trabajo ¿cierto? simplemente le diría no me gusta que te comas eso entonces son cosas que uno tiene que pensar y es si a mí no me gusta que me digan fea gorda visca usted es una tonta usted es una torpe yo porque se lo digo a los niños o a las personas más vulnerables o a las personas adultas mayores usted es un estorbo a mí me gustaría que un compañero de trabajo que mi jefe me dijera usted es un estorbo usted es una gorda usted es muy fea usted es poco inteligente creo que que no me gustaría y de hecho hay mismo acoso laboral y y denunciarían en las asociaciones sindicales o donde fuera pero porque el niño si es gordo el niño si es feo el niño si se le puede pegar al adulto mayor también se le puede maltratar y pegar simplemente porque porque está dentro de mi casa y yo me creo dueño de esa vida Juanpa yo quisiera interrumpir porque Selma nos menciona un público en específico que a mí me me toca el corazón y que yo creo que son pocas las denuncias que se hacen y es el maltrato a los adultos mayores que podemos decirle a esas personas que de pronto ven que un vecino o que de pronto en un lugar donde cuiden a estas personas a este adulto mayor los ven violentándolos maltratándolos no solamente física sino emocionalmente ¿cómo podemos hacer para que esto no siga pasando? Pues la en Medellín tenemos la línea 1, 2, 3 social que la maneja la alcaldía de Medellín y la Secretaría de Inclusión Social del municipio viene trabajando fuertemente para proteger a los adultos mayores pero ellos también son víctimas y son vulnerables tenemos que desde la misma ley está prohibida la violencia digamos intrafamiliar desde la ley 1257-2008 desde la ley 1098 y incluye a todos los que hacen parte o son miembros de una familia entonces las personas también pueden acudir a las líneas que por decir en la policía la policía de Medellín tiene la línea 1 o la policía nacional tiene la línea 1, 2, 3 la Fiscalía General de la Nación tiene la línea 122 que es para toda violencia intrafamiliar violencia de género violencia sexual contra niños niñas o mujeres o personas vulnerables cierto que es la 122 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene la línea 141 que nosotros recibimos las denuncias y las derivamos a la autoridad que sea competente pues el instituto digamos no tiene competencia con los adultos mayores pero derivamos esas situaciones porque es que no se puede envolver paisaje cierto e igual está la línea de la Consejería de la Equidad para la Equidad de la Mujer y de los Adultos que es la línea 155 155 155 esas son esas son digamos que unas líneas de muy fácil recordación la ventaja en estas líneas es que usted no tiene que decir el nombre yo oigo que al señor del frente que es un adulto mayor de 85 60 años los nietos lo tratan muy mal o es al revés ese viejito maltrata a los niños yo simplemente llamo digo circunstancias de tiempo modo y lugar en tal parte a tal hora esto está ocurriendo siempre pasa escucho esto no tiene que decir nombre no tiene que decir nada simplemente ubíquenos para mandar equipos a constatar esa situación ya sea que vaya la policía de infancia de adolescencia si son menores ya la policía nacional o equipos de comisaría de familia o de defensoría de familia a verificar esa situación muy bien Selma tú acabas de mencionar algo muy importante frente a lo cual muchos de pronto pueden tener miedo de acercarse al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o alguna entidad que pueda atender el caso por miedo a que haga el descubierto por miedo a que se revele la identidad entonces ¿cómo se aborda este tema con las personas que se animan a reportar los casos sea vía telefónica o que se presenten en las instalaciones como para que ellos pierdan ese miedo a denunciar y presentar los casos? Es que la invitación es que todos seamos protectores de los demás es decir no podemos naturalizar la violencia entonces yo veo que hay algo anormal simplemente lo denuncio simplemente cuento qué está pasando no tengo que decir ves soy serma Patricia Roldán tirado mi cédula está no simplemente esto tengo conocimiento de que en la calle 30 con 85 apartamento tal hay un niño que todos los días grita llora y uno oye la mamá diciéndole palabras oeses y oye al papá tirando patadas y el niño gritando estoy pues poniendo un ejemplo que Dios quiera que eso no pase entonces simplemente digo eso de manera que permita que las autoridades vayan a verificar esa situación que permita que podamos constatar así se llama constatar porque no todas las denuncias son ciertas tampoco a veces nos ha pasado puede pasar mucho nos pasa en la 141 también pasa en el 123 que hay una denuncia y cuando uno va a ver la dirección no corresponde o los mismos vecinos dicen no ahí no viven jóvenes ahí vive una pareja de viejitos ahí no hay niños mi liberada tal cosa entonces mire la constatación permítese eso es verificar si está pasando ese acto que están denunciando por eso no es necesario que tengan que venir a decir toda la el temor que tiene uno ay que pereza meterme en un problema con mi vecino yo no me voy a meter en un problema que le siga cascando a la esposa o que le siga dando golpes al hijo o gritando palabras o veces a su familia porque yo no me voy a meter con ese señor que es tan grosero es que el señor no tiene que saber que usted dijo Selma todo lo que nos comparte siempre es súper valioso estoy segura que todos los que están conectados con nosotros valoran muchísimo este espacio y quisiera ya para despedirnos que nos regales un mensaje para todas esas personas que de pronto están sufriendo que no se queden callados que no es normal que a uno no lo traten con amor que no es normal que a uno no lo traten con palabras amables con palabras cariñosas que estén con uno que compartan con uno yo invito a los papás y a los a los mismos hijos adolescentes a que aprovechemos que es un espacio maravilloso para aprovechar las familias para aprovechar que tengo a mis hijos y los veo todo el día y sé que están haciendo que puedo compartir con ellos y preguntarles tantas cosas sacar un espacio dentro del trabajo yo sé que todos tenemos mucho trabajo por la pues virtual pero sacar hacer un pare y bueno de cuatro a cinco siempre voy a estar con mis niños jugando tal cosa jugando parques jugando vamos a hacer una torta tantas cosas que se pueden hacer de hecho nosotros tenemos nuestra directora nacional la doctora Lina Arbeláez dentro de nuestra página web tiene un micro link es un programa que se llama mis manos te enseñan y con ella clases de cocina con la misma directora juegos actividades que se pueden desarrollar en familia que nos divierten a todos para cada edad pues es obvio que a un niño o de pronto a un adolescente no le interese hacer galletas pero si usted le dice aprende a hacer las pastas que le gustan ahí se interesa cierto entonces también depende de la edad que tenga entonces es buscar intereses si a mi abuelito o a mi abuelita les gusta jugar carticas yo no sé mucho le digo abuela enséñame a jugar cartas y juguemos carticas un ratico y vamos a ir descubriendo historias de nuestros abuelos que no sabíamos entonces son actividades que en este momento sería el momento más maravilloso que mi Dios nos está dando y no lo estamos aprovechando porque nos estamos maltratando porque cada uno es en su cuarto cada uno con su celular cada uno en sus cosas y es la oportunidad de estar juntos la invitación es compartamos estemos juntos valoremos todos los miembros de la familia todos son importantes muy bien Selma muchísimas gracias por compartir con nosotros y esperamos como siempre que te podamos tener muchos muchos otros programas aquí compartiendo de tu experiencia muchas gracias por invitarme siempre para mí es una felicidad estar con ustedes una hora hasta luego muy bien y nosotros nos vamos así rapidito unos mensajes institucionales y regresamos para despedirnos y ojalá nos dejo para compartirles algunos consejitos ya volvemos estás viendo en apuros en cada niño se debería poner un cartel que dijera tratar con cuidado contiene sueños marco marco esto es en apuros si hoy hablamos y hoy hablamos sobre un tema que a todos nos toca y es la violencia intrafamiliar que se puede presentar de muchas maneras como ya lo hemos visto y donde a veces uno no se puede controlar pero no podemos aceptar que haya maltrato en nuestros hogares y para que haya una unidad en nuestros hogares pues hoy queremos compartirles 5 para mantener la unidad familiar y como se nos acaba el tiempo hoy rapidísimo así es aquí se las vamos a compartir para que ustedes entonces estén muy pendientes siempre y cuando la tecnología nos permita tener aquí la forma de compartir la pantalla Luis antes de que las digas voy a intentar compartir la pantalla ah listo y yo creo que a la una a las dos y a las tres dice con entonado acento Luisa adelante adelante listo algunas estrategias para mantener la unidad familiar la primera escucha con amor y respeto esto más allá es simplemente escuchar al otro no es ponernos en los zapatos del otro mirar a ver por qué de pronto se molestó qué fue lo que no le gustó y entender los sentimientos y lo que está viviendo la otra persona entonces escuchemos con amor y respeto segunda búsqueda de soluciones cuando se presente alguna solución alguna situación en la casa que de pronto no nos guste no nos enfoquemos en lo malo enfoquémonos en lo bueno y mirar a ver de pronto cómo salir adelante de esta situación y buscar soluciones tres establecer normas y límites en el hogar creemos que esto es una boba pero créanme logra reales cosas positivas en la convivencia y en la armonía del hogar cuatro tiempo de calidad ahorita nos compartía Selma en soltar esos aparatos y dedicarle tiempo a nuestros hijos a nuestra esposa ahora nos distraímos en muchas cosas y no le sacamos tiempo a lo realmente importante que es compartir en familia y por último evitar los distractores bajo en la cuarta desconectarnos estamos muy enfocados en las pantallas y nos olvidamos de mirar al otro de brindarle un abrazo de brindar las palabras de amor entonces qué bueno volver a ese contacto visual y a ese contacto físico que por estos días inclusive estando juntos se está sintiendo menos Juanpa ahí están entonces estas estrategias para lograr ese amor bonito en familia muy bien muchísimas gracias a todos ustedes por estar conectados en apuros y nos vemos entonces en un próximo programa chao Luis chao a todos gracias